muy buenos a todos bienvenidos a mi canal yo soy Gustavitator y hoy tenemos tres objetos que fueron comprados en la tienda de aliexpress así es no se consigue en argentina tenemos alternativas muy parecidas pero no exactamente estoy hablando de un anti plurítico xiaomi ya vamos a ver para qué sirve este aparatito también tenemos una power ball original así es y también tenemos este mágico objeto con muchísimas funciones que ya lo vamos a descubrir al final del vídeo así que sin dar más vueltas vamos al vídeo bien comenzamos con el unboxing de este anti plurítico y vamos a ver para qué sirve está todo en chino supuestamente es de la marca xiaomi pero nosotros vamos a utilizar una aplicación que se llama traductor de google bien y vamos a utilizar la opción de la cámara para eso vamos a acercar el dispositivo vemos cómo va traduciendo en vivo vamos a tratar de que tomó bien ahí está la marca xiaomi bueno eso está en inglés a esta salud medio ambiente protección como a ver en el manual de usuario en la parte trasera ahí está nos dice que tiene el modelo el voltaje de carga la corriente de carga la capacidad de la batería nos dice que tiene un material que es factor de cerámica un motorcito de vibración vamos a ver qué contiene este anti plurítico un certificado garantía con la fecha un manual citó completamente en chino aquí tenemos un lápiz anti plurítico el cual viene con un puerto usb tipo c para la carga aquí tenemos el cable citó bien tipo c como podemos ver te cuento que este lápiz tiene un sistema de calefacción infrarrojo que ayuda a neutralizar la aplicación de mosquitos también dice de abejas esto funciona de la siguiente manera apretando una vez el botón esta parte se va a calentar hasta 50 grados para los adultos y apretándolo dos veces se va a calentar hasta 40 grados para niños y va a ser una luz azul y para adultos una luz en rojo vamos a probarlo a esta se puede ver esto hace una pequeña vibración durante 10 segundos y lo que hace es estimular la circulación y neutralizar la saliva del mosquito que es la que produce la picazón en nuestra piel de esta forma evitamos lastimaduras cabe recalcar que este sistema no evita las transmisiones de enfermedades como el dengue o el chikungunya si simplemente ayuda a aliviar la picazón ahora vamos a poner el modo para niños vemos que la luz es azul si es un poquito menos intenso el calor llega hasta 40 grados pero ayuda a neutralizar eficazmente la comezón ante las picaduras de mosquitos un excelente artefacto especialmente ahora que se viene el verano y ante la primera lluvia ya empiezan a abundar los mosquitos este es un aparatito muy muy útil que se consigue en la página de aliexpress como podemos ver en la traducción es de la marca xiaomi la calidad de los materiales es realmente muy buena y seguramente habrás visto pocos en tu vida de esto porque son muy muy curiosos pasemos al siguiente producto muy bien el siguiente producto es la que llamamos powerball sí que hay diferentes tipos y copias sobre todo copias esta es una powerball original comprada en aliexpress y vamos a ver para qué sirve y cómo funciona es básicamente un dispositivo antiestrés y para entrenar la zona del antebrazo y si le das manija para el brazo también aquí le tenemos por si no hayan visto nunca tiene unos materiales de construcción realmente muy buenos aquí tiene un huequito donde va colocada la piola donde vamos a iniciar el primer movimiento aquí está y bueno vamos a probar a ver si es que sale te cuento que se puede adquirir un accesorio de manera separada para colocar en esta tapita que tenemos aquí y de esa forma en medir las revoluciones máximas que lo vemos con esta powerball vamos a ver qué sale pero es complicado el esfuerzo que queda así para mantener la a ver si con la izquierda puedo no me está en la mano bueno escuché como se acelera durísimo sienta los antebrazos como como peces no se ve lo que cuesta hacer esto tirando el brazo así durísimo se lo voy a mostrar un vídeo de un ruso no sé qué lo que es 20.000 vueltas logro no saben lo que cansa esto no saben lo que cansa muy bueno espectacular la powerball pero no saben no saben lo que cansa de los antebrazos que no saben lo que no dicen32 está terrible buenísimo sigue girando ahí se ve el costado sigue girando buenísimo esta power ball hace una fuerza centrífuga que uno tiene que contrarrestar continuamente con movimientos circulares y cuando intentamos contrarrestar a la vez se acelera cada vez más Uy, siento los antebrazos de copes Se acelera cada vez más Entonces cada vez tenemos que hacer más fuerza Y si lo queremos seguir conterrestando Más acelera y más fuerza Hay que tener mucho cuidado cuando lo cagamos de mano Porque en esta parte Realmente alcanza unas velocidades Increíbles Y nos podemos ya agarrar la mano Como me pasó a mí hace un ratito Así que tengan muchísimo cuidado Cuando manipulen esta Powerball Ahora sí pasamos Al tercer gadget Del día de hoy Que es un poco más tranquilo Bien, aquí tenemos este radio reloj Vamos a ver Cómo funciona Qué trae adentro Bueno, aquí nos encontramos Con el cablecito USB Tipo C Aquí tenemos El reloj propiamente dicho Con un diseño realmente muy bonito Aquí tenemos la antena Para la radio FM El puerto de carga Y después tenemos Una salida de 5V y 5A Sería como para cargar algún teléfono ¿Sí? El parlante Después aquí tenemos Las diferentes opciones Para el seteo del reloj Tenemos para el modo nocturno Los diferentes seteos de la radio Subir y bajar el volumen Para irnos a dormir Los diferentes seteos de la luz Para aumentar la intensidad La alarma 1 y la alarma 2 Cuenta con un manual enteramente en inglés Aquí tenemos los códigos QR Para descargar las aplicaciones Para Android o para IOS Y por último Tenemos el pequeño enchufe Para conectarlo directamente a la corriente Me olvido de comentar que aquí en la base Tenemos un compartimiento Para alojar la pila En el caso de que no querremos Que esté permanentemente enchufado Muy bien Vamos a proceder a vincular esta lámpara Con nuestra aplicación mediante Wi-Fi Lo primero que debemos realizar Es alimentarla con energía eléctrica Aquí vemos como parpadea de forma enérgica El sensor de Wi-Fi Y ahí se desacelera un poco Ahora lo que necesitamos Es la aplicación Smart Life Que la conseguimos en nuestra Play Store Bien Allí colocamos Añadir dispositivo El manual nos dice que De todas las opciones de dispositivo Debemos agregar uno de iluminación En este caso Es una fuente de luz Wi-Fi La segunda opción Aquí le vamos a dar en siguiente Vamos a cambiar el modo Para hacerlo a través de la aplicación El requisito que nos pide Es que la confirmación de la luz Que parpadea lentamente Como podemos ver En este momento Parpadea de forma un poco rápida Vamos a tocar el botón Snus Que es el que está acá arriba De forma central Manténdolo apretado Hasta que Deje de parpadear Ahí está Ahí está Y algún código Y algún código Y algún código Vamos a ver si están disponibles Vamos aquí al menú Wi-Fi Y aquí tenemos Smart Life Y un número Le damos en aceptar Estamos conectado a esa red Vamos para atrás Y automáticamente empieza un ponteo hacia atrás El cual si falla El cual nos pregunta si queremos volver a reiniciar Y si no se toma un tiempo para poder vincular la lámpara con nuestro dispositivo Esperemos unos segundos Está tratando de añadir el dispositivo Ahí vemos que avanza Y perfecto Wake Up Live Se agregó Con éxito Le damos en finalizado Y aquí tenemos todos los comandos de la lámpara A través de nuestro teléfono Por ejemplo Podemos poner la radio Le damos a encender Ahí está Ahí nos muestra la sintonía Por ejemplo Bien Podemos realizar una búsqueda rápida O simplemente dejarlo así Vamos a apagarlo para que no interrumpa También podemos por ejemplo cambiar el tipo de iluminación Aquí le damos un modo más tenue Una luz muy débil Que si sacamos la sintonía seguramente va a cambiar Y también le podemos aumentar la intensidad Siempre en el tono de cálido Pero si activamos la opción de Colorful Va a ir alternándose permanentemente En los diferentes modos de iluminación que tiene Esta lámpara LED Despertador Radio Wi-Fi También tenemos otras opciones Por ejemplo La de despertador ¿Sí? Aquí podemos setear Cuatro diferentes tipos de alarmas Con todas las configuraciones Como si fuera la de un teléfono Por ejemplo Por cuánto tiempo queremos que suene Si le queremos postergar El volumen Con qué tipo de tono queremos que sea Los días Etcétera ¿Bien? Aquí podemos elegir en qué momento del día Queremos que se active la lámpara Y con qué tipo de brillo ¿Sí? Nocturno Bien, tenemos muchas opciones En la opción de luz Tenemos cuánto tiempo queremos postergar la alarma O descansar un rato más Luego de tocarlo En este caso está seteado para nueve minutos más También tenemos Por ejemplo Que para la noche Tenemos diferentes tipos de sonido Bien Ahí se escucha Bien Se puede apreciar ahí El sonido tipo de noche Bien Se puede apreciar ahí Lo podemos cambiar a lluvia O un río por ejemplo Ahí está Y lo tenemos seteado para 30 minutos Pero Lo podemos setear 35 40 Lo que queramos Bien Aquí tenemos muchísimas opciones Con este reloj inteligente Y aquí tenemos Nuestro despertador inteligente Comprado en China Completamente configurado Y listo para usar Muy bien amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Que me dejes un like Algún comentario Y que te suscribas al canal Recuerda que estamos muy cerquita De los 2000 suscriptores Así que si viene un nuevo premio Cuando lleguemos a esa meta Te deseo Un hermoso día Que la pases súper bien Y recuerda Aprender Es evolucionar Hasta la próxima ¡Gracias!